Con el sonido de las campanas en la iglesia que me remonta a mi infancia, ha amanecido en sábado de gloria, en sábado santo, en San Bartoloso Calpan. Es un día de soledad, luto y reflexión para los cristianos. Se tiene muy presente la muerte de Jesús y se espera su resurrección. Es el día en que Jesús estuvo en su sepulcro entre su crucifixión del día anterior y su resurrección al día siguiente. La población se da cita a temprana hora pasando por la plaza central para llegar al atrio de la iglesia y atestiguar lo que quizá es el espectáculo más atractivo de esta tradición de tres días, la cuelga del Judas. De una forma cuidadosa para evitar accidentes, se va preparando la carga de cohetones. La quema de pólvora se hace presente como en cada festividad religiosa de la comunidad, algo que en realidad ocurre en todo México. Esto marca el inicio de la jornada y la apertura de la gloria. Ahorita estamos viendo 10 gruesas de cohetón que se va a quemar ahorita en el transcurso de lo que es la apertura de la gloria y al término de la celebración eucarística. El resto de cohetones se quema a la hora de la cuelga de Judas y otra parte se quema a la hora de entrar a dar gracias a Dios por habernos permitido estar un año más aquí. ¿De dónde vienen los cohetones? Este material viene de Santiago de Anaya y Simiquilpan Hidalgo. ¿La gente coopera para que los compren? Parte de la cooperación de los muchachos que es voluntaria, también buscamos gente que nos apoye para poder realizar esta tradición. En el atrio ya hay bastante gente esperando ver la cuelga del Judas y los chicotazos. Gran parte de la población se da cita en este lugar. Algunos niños se emocionan de ver la cámara y el micrófono y retan a este reportero para una entrevista, pero a la mera hora se hacen del rogar y les invade la timidez. Como el día anterior, todo comienza con los judíos, particularmente los niños, corriendo en el atrio de la iglesia, escondiéndose de los Judas chicoteros. Esta vez traen un lazo para mantener el grupo formado. Pero dentro de la algarabía inicial, para ir entrando en ambiente, ocurren accidentes que van provocando la risa de los asistentes. Como los dos días anteriores, caminan alrededor del atrio los judíos, niños y jóvenes, cuidándose de los Judas chicoteros y estos vigilando el orden. Al frente van el tamborilero y el pifanero, que en este sábado santo se trata de alguien quizá de los más decanos participantes en esta tradición, Antonio Santiago Martínez, con casi 60 años formando parte de ella, hoy aunque sea por breves ratos intercalados. Él nos cuenta cómo aprendió a tocar el pifano. Yo cuando era pastor, buscaba yo carcitos de unas plantas que hay por las barrancas, y le hacía yo los hoyitos, y empecé, ya había visto la flauta, ya había visto cómo estaban estos, así, y entonces ya le fui agujerando con un palito, y esto de aquí también le hice con un palito, y ya le empecé a soplar y creo que sí me salía, sí me salía. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la maña para soplarle? ¿Quieres que le empiece? dijo aquel. A ver, eh. Tengo el gusto de conocer a Antonio Santiago desde niño, desde que era trabajador de mi papá. Tendría yo como 10 años cuando mi mamá fue madrina de su boda y asistimos a la celebración. De ahí es esta fotografía donde aparecemos, el recién casado con su todavía esposa Herminia Jiménez Torres, a quien también me di el gusto de entrevistar. Ah, vine pues a recibir un agradecimiento de parte del comité de esta tradición, que pues por compartir con ellos los alimentos, compartir un poco de lo que Dios me da, aunque es humildemente porque somos personas humildes, nosotros no tenemos riquezas, pero aún así compartimos lo que Dios nos da. Con Antonio Santiago al frente, como en los últimos 60 años, los judíos caminan por el atrio de la iglesia. El ambiente va entrando en calor y los niños empiezan a recibir los chicotazos en medio de la algarabía. Niños y jóvenes quieren ser como Jesús, o sea, sufrir el dolor del azote con humildad y valentía. Es vivir lo que Jesús vivió en su época y con su viacrucis y sentir también lo que él sintió. ¿Qué te gusta de ser judío? Los chicotazos. ¿Sí? ¿No te duelen? Sí. A ver, platícame cómo es eso de los chicotazos. Si te sales de la fila, te desforman, te pegan. Ajá. O a veces hacen corretiza y a quien te dé. ¿Sí? ¿Cuántos chicotazos te han dado? No les he contado. ¿Ah, ya son muchos? ¿Tantos que ya se te olvidaron? ¿Sí? Dos. Dos. ¿Cuatro. Sí. ¿Y te duele? Poco. No hay espacio para el dolor. Aunque parece a simple vista como lo más intenso del día, en realidad es solo el preámbulo para la cuelga de los varios judas chicoteros que participan esta vez en la tradición. Hay cuelgas de judas para los mayores o jóvenes, acorde al tamaño y la fuerza, y los niños tienen las suyas también. Precisamente todo empieza con la cuelga de dos de los judas para niños. Son los judas chicoteros de los niños quienes son colgados en pareja para que los niños judíos hagan una fila y empiecen a pegarle dos o tres machetazos a cada uno de ellos, uno colgado en el lado sur del atrio y el otro en el lado norte. Así, cada niño va pasando a tomar el machete, soltar sus golpes en el trasero del judas chicotero colgado, dejar ese machete e ir a donde el otro para hacer lo mismo. De ahí se van al campo abierto del atrio donde se agrupan hasta que pase toda la fila. Unos dan los dos o tres golpes acordados y de manera suave para no sufrir represalias del judas chicotero después. Otros se pasan de la raya y no solo dan el doble de golpes, sino lo hacen de manera muy fuerte. El judas chicotero va guardando una muy buena memoria y registrando con su vista a través de su máscara a cada judío que se excedió. Algunas veces los más manchados, hay veces que ni voltear a ver. Vendrá el ajuste de cuentas en estos machetazos que son un desquite de los judíos por los chicotazos recibidos hasta este momento y desde dos días atrás. Entonces es la hora de soltar o descolgar a los dos judas chicoteros que recibieron los machetazos y empieza la acción. Todos estos niños judíos pegaron machetazos a los judas chicoteros, unos más débiles que otros, unos en mayor cantidad que otros y cada uno recibirá su castigo. Nadie se escapa. Obviamente los judas chicoteros traen en la mira a uno que otro que se excedió en la fuerza del machete. Es la tradición de castigar a quienes mataron a Jesús. También va ahí el significado y la experiencia de recibir y sentir los azotes que recibió Jesús. Es una convicción de participar por decisión propia e involucrarse en estos acontecimientos que defienden y preservan la tradición en esta comunidad. Y hay niños que vienen de más lejos a participar. ¿Estoy nuevo en esto? ¿Es la primera vez? ¿Cuántos chicoteros se han tocado? Ah, ya hasta perdí la cuenta. ¿Ah, sí han sido muchos? Sí. ¿Cada vez duelen más o cada vez duelen menos? No, duelen más. Es una tradición bonita por lo que se ve que algunas partes de las comunidades de nuestro país ya no se siguen. Aquí, gracias a los organizadores se puede seguir y atraigo ahora sí mucho turista, mucho ciudadano. Pueden disfrutar todo esto. ¿En Amealco hacen algo así? No, lamentablemente no. Falta de organización. ¿Tú conoces que en otro pueblo del municipio se lleve como aquí en San Bartolo? No, nada más conozco aquí en San Bartolo. Manejar el chicote tiene sus bemones. Hay que entrenarse para ello y amerita la correcta distancia entre el judas chicotero y el castigado. Es algo muy cansado, tanto para los castigados que vienen del chicote como para los chicoteros que lo aplican y por eso ya casi nadie trae las máscaras. Hay que tener el campo visual completo en medio de una multitud que se mueve parejita. Y donde aquel elemento que se distrae y se separa del grupo es el que recibe el chicotazo. El público observa de pie y los judíos jóvenes sentados esperando su turno. Ellos también fueron niños y así empezaron participando en esta tradición. Es algo bonito ya que a mí me gusta pensar que te diviertes. Y pues es una tradición que se debe llevar a cabo. Pues más que nada la alegría de poder contentar a las personas un rato que sea. No todos cumplen con las reglas. Algunos las rompen y caen en excesos. Pero para esto están los organizadores que siempre y muy a tiempo intervienen para la llamada de atención y poner el orden ya no a chicotazos, sino con la disciplina de una autoridad. Termina esta ronda de castigos y chicotazos y al sonido del tambor y el pífano, vuelven a caminar alrededor del atrio de la iglesia. Muchos de los niños van fuertemente adoloridos. Es ahora el turno de los grandes, de los jóvenes. Llevan a cabo la cuelga de sus judas, de dos de ellos. La dinámica es la misma. Hacen una fila para que cada judío le dé dos o tres machetazos al judas chicotero que cuelga de las maderas. Los judas chicoteros son miembros de mayor rango y antigüedad. Eso sí, tiene que tener antigüedad y para ese papel también deben de estar ellos preparados porque eso es una, ¿cómo le puedo nombrar? Pues sí los dejan bastante lastimados de las pompas. Al igual que con los niños, aquel judío que sobrepasa la fuerza del machete y la cantidad de golpes, es castigado con un chicotazo al terminar de dar sus golpes. Nunca falta el familiar que se solidariza con el judas chicotero colgado. No, 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 no. Por supuesto, hay quienes abusan en cantidad e intensidad del machete y aún así logran escapar de la reprimenda del judas chicotero con todo y sus habilidades como samurái. Y otros de plano rebasan el límite. Y luego de esto viene la parte donde liberan a los dos. Los dos judas chicoteros colgados, se quitan la máscara y entonces se da la corretiza para escapar de su chicote vengador. No es nada fácil y sí muy cansado soltar chicotazos. Requiere mucha energía y es notorio en la expresión de los judas chicoteros. El público siempre muy al pendiente en el atrio de la iglesia o en las azoteas de sus casas. Escuchemos lo que nos dicen al respecto estos dos judas chicoteros que después de su venganza reciben el saludo y el apoyo de quienes participan como judíos. Es muy cansado y es muy satisfactorio en lo personal para mí porque yo lo vivo tanto espiritualmente como a juego, o no a juego sino que para mí es como el sufrimiento de todo lo que pasó de este Jesús. Es algo muy bonito. Daniel Jiménez Guerrero lleva más de 10 años participando en esta tradición y para ser judas chicotero tuvo que participar en la fila primera. Pues más que nada uno le entra con devoción o por alguna manda que tiene ante Dios y se trata de hacerlo lo mejor posible para que todo salga bien, que lo que uno pide se cumpla y si algo debemos lo pagamos aquí. Los jóvenes judíos participantes tienen una segunda ronda de cuelga del judas porque este grupo es más numeroso y por consiguiente son más los judas chicoteros. Igual que los anteriores, se hace una fila para darle dos o tres machetazos al que ahora está colgado y pasar con el segundo también. No se quedan atrás algunos en dar fuertes golpes y después lo pagarán y otros en ser más relax y solo cumplir con el requisito para no tener graves consecuencias. Y ahora viene la parte donde descuelgan al judas y los judíos se agrupan y comienzan nuevamente a correr. Cada uno de ellos golpearon con el machete a cuatro judas chicoteros. Ahora les toca revivir el castigo y la penitencia de los últimos dos de ellos. ¿Qué tal estuvieron los golpes? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué sientes de participar en esta tradición? Su orgullo. Ajá. Su orgullo y dolor también porque los golpes. En esta segunda ronda de chicotazos hacia los judíos jóvenes hubo mayor saña, mayor cantidad de golpes, mayor fuerza aplicada. Por ejemplo aquí, entre los judas chicoteros agarraron a un solo judío. Se trata de Octavio que momentos antes había sido también muy duro con el machete. ¿Tuvo buena la machetiza? ¿Tuvo buena? Sí. ¿Por qué le pegaste duro a los machetes? Nomás así es el gusto. ¿Sí? ¿Qué sientes cuando le pegas? Alegría. ¿Y no le tienes miedo a la venganza? No. ¿Te dolieron? Leve. En esta otra imagen podemos ver cómo el judas chicotero fija con la mirada a su víctima hasta que por sí sola se separa del grupo y es el momento exacto para agarrarlo solito y asestarle sus golpes. El cansancio en los judas chicoteros es muy notorio. Terminan exhaustos. ¿Cómo es todo la experiencia? Es una experiencia inolvidable, ¿no? ¿Es cansado esto de los latigazos? Sí, sí, demasiado. Muy agotador. Por lo cortito, hay que andar llegando a las personas que más o menos se manchan con uno. Es una bonita tradición de antepasados. A lo mejor ya esto ya no nos conlleva con el pasaje de la Biblia, ¿verdad? Pero ya nuestros antepasados nos han dejado esta bonita tradición. Y pues esperemos en Dios no perderla. ¿Te fijas quién te da más machetazos para luego vengarte? Pues no es venganza, sino pues para que seamos parejos. No, venganza no es porque venganza sería salir y agarrarnos a golpes o X. No, aquí no, nada de eso. Sí me asomo quién me ha golpeado más para más o menos anivelar el problema porque cómo voy a golpear a una persona que no me ha golpeado mucho a la persona que golpeo más. La tradición termina en el momento en que el equipo organizador atraviesa de rodillas todo el atrio de la iglesia para ingresar a ella al tiempo en que reparte rosarios y recuerdos entre la población que los rodea de ambos en ese pasillo de ladrillo que divide el jardín. Esto lo hacen como una manera de agradecimiento ante Dios por la oportunidad de estar aquí participando un año más. Es así como se enmarca esta muy importante tradición en la comunidad de San Bartolo Osocalpan Hidalgo. Hacer un recordatorio de lo que sucedió en el tiempo en que Jesús estuvo en este planeta Tierra conviviendo con la gente que creía en Él y también haber sufrido el castigo que le impusieron los fariseos en ese tiempo. Me da mucho gusto que todavía sigan del tiempo que yo estuve desde niña, esto sigue y pues es muy padre ver todo esto cada año. Es muy bonita la fiesta, muy bonito y cada año se pone bonita la fiesta. Es una tradición y es una tradición de cada año y parece muy bonito y mucha gente. Pues de que es una tradición cada año muy bonita, porque mis hijos ya entraron a los judíos y es una tradición muy bonita para nosotros, todo el pueblo y viene mucha gente a ver. Y así es, en efecto, cada vez es mayor la cantidad de público que se junta a apreciar todo lo que aquí organizan. La tradición del Viacrucis y los judíos en Semana Santa cada vez atrae más turistas, más visitantes de otras partes del país que se quedan sorprendidos y maravillados de la pasión con que la representan. Y los felicito por hacer estas entrevistas para que esto les sirva para la gente de aquí del Estado de Hidalgo, que vean las tradiciones que tenemos que yo creo que no nos deben de conocer, pero que nosotros venimos aquí al Estado de Hidalgo, del Estado de Coahuila, que no tenemos este tipo de cosas. Pues sí, bastante bien, lo sé por mi esposa, que pues a ella la conocí por redes sociales y ya estamos aquí. ¿Cómo vio los chicotazos? No, pues sí, también buenos, hasta me tocó uno, tradición familiar. Pues como personas que podamos poner un poquito de arena, un granito de lo que podamos apoyar y que los chicos pues se sigan integrando año con año. Hay un gran esfuerzo logístico en este Viacrucis de la comunidad de San Bartoloso, Calpan Hidalgo. Un grupo de personas se encargan de la organización y están al pendiente de que todo marche bien y en orden y vigilando todos los detalles. Particularmente el trayecto fue previamente planeado, revisado y recorrido con anterioridad, poniendo, por ejemplo, las marcas de las estaciones correspondientes. Está un tanto invisible el esfuerzo de muchos otros, por ejemplo, de Josué Martínez Pérez, quien junto con sus compañeros anduvieron cargando una pesada bocina para el sistema de audio en los diálogos en las varias estaciones del Viacrucis. Hay que resaltar también la solidaridad de las personas que hicieron bolsas de agua de sabor o compraron botellas para repartirlas entre los asistentes e hidratar a quienes caminaron en el Viacrucis. De igual modo la policía municipal que guardó el orden y estuvo atenta a cualquier emergencia que pudiera presentarse. Pero una labor muy importante la hacen las familias que le dan de desayunar, comer y cenar en su casa, tanto a los organizadores como a los participantes de esta tradición. Estuvimos en la casa de la familia García Cruz, encargada de uno de los desayunos para todo este contingente. Los jóvenes, niños y organizadores van llegando para ocupar un lugar en las mesas. Antes de sentarse dan los buenos días al sonido de un chicotazo. Es una gran atención altruista la que esta familia tiene para encargarse de todo lo necesario que implique darle los alimentos al grupo entero. No es nada sencillo encargarse de eso, y mucho menos barato, pero lo hacen con una gran devoción, como una manda también, como una promesa a cumplir y como una atención a la comunidad. El día de hoy nos tocó darle desayuno a los judíos, una tradición que es aquí en San Bartolo. Es una promesa que hace uno, se siente bonito, y más que nada es una tradición, seguir con la tradición del pueblo. Sí, así que aquí en la casa mi esposa y yo nos apoyamos para realizar esto, y sí es un pequeño gasto, pero al final de cuentas vale la pena, yo digo. El menú, unas ricas carnitas al estilo Michoacán, acompañadas de arroz, frijoles y agua de jamaica. La señora Ana Laura Cruz Santiago recorre los lugares para ver qué se les ofrece a jóvenes y niños. Bueno, tres años, nuestra promesa de tres años de compartir el alimento con los jóvenes, que pues tenemos una tradición año con año, y que pues nos gusta y lo damos de corazón. Pues significa mucho porque estamos preservando nuestras raíces, en primera, de nuestros antecesores, y pues ojalá y siga adelante, que todo siga fluyendo como hasta ahora, que no se pierdan estas tradiciones, y que todas las generaciones que siguen, pues sigan con lo mismo. Hay que desayunar, y muy bien, porque el día es largo y requiere mucha energía. La comida está muy rica y le agradezco mucho a las personas que la hicieron. Felipe Aldair Cruz Mendieta no es de San Bartolo, sino de la comunidad vecina del Rancho Nuevo, y como los demás niños, agradecen el esfuerzo de la familia García Cruz. Quiero darle las gracias a la gente que nos dio de comer, que está muy rica su comida, y muchas gracias. Es un bonito rato de convivencia entre ellos, sin chicote, sin azotes, en un ambiente sano y hasta familiar. Eduardo Montalvo Galván es uno de los miembros del equipo organizador desde hace unos seis años, pero con mucho más participando en todos los papeles involucrados. Pues no soy yo, somos un grupo en general, o es una comitiva en general, que venimos trabajando no de un año, ya venimos bastante, tiempecito atrás trabajando, y tratamos de que esto siga saliendo mucho mejor año con año. Igual agradeciendo a la gente, no nomás es la comitiva, sino a todos los jóvenes que están aquí, a las personas que nos aportan con las comidas, con algunos recuerdos, con algunos apoyos. Entonces, no nada más somos nosotros, es una comunidad en general muy, muy grande. En esta comunidad y en el periodo de Semana Santa, la representación del viacrucis y la tradición de la cuelga del Judas generan una importante derrama económica. Platíqueme, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a vender hoy? Enchiladas verdes y tacos dorados de papa. Es muy importante invitar a las nuevas generaciones que todavía no participan en este esfuerzo, a que se sumen y lo hagan. Hay que prevalecer la humildad, difundir estos acontecimientos, educar a los que vienen y contagiarles ese amor y esa disposición por conmemorar estos hechos. Pues más que nada que lo hagan por fe, que les nazca, no por diversión, porque luego por diversión nada más es un rato y así lo hacen por fe, año tras año. Para que vean que así era la tradición antes de morir de Jesús. Pues que es muy bonita y yo digo que como nativos de aquí la debemos de seguir llevando. Cada año está más bonito y esperemos que siempre sea así. Y a todos los que le han hecho que Diosito los bendiga y a todos los que estamos aquí, los que vienen de lejos, que regresen con bien. Creo que a todos los que participamos lo hacemos de corazón y es algo que se va llevando año con año, que no se va perdiendo la tradición, que se va inculcando desde los más grandes a los más pequeñitos. Que toda la juventud se involucre, que esto no se pierda, porque afortunadamente este es nuestro pueblo y es lo más cercano a todos los pueblos, es la única parte donde lo festejamos. Pues que no se dejara perder esto porque ahora sí que para San Bartol es muy importante aquí para que se vea bonito cada año, o sea, con la gente que nos acompaña. Hay bastantes papeles en general que se está buscando el apoyo de jovencitas, de jóvenes que quieran participar. Las puertas están abiertas, no es uno, son varios con los que se pueden acercar, pedir informes, pedir algún papel o algo que les interese. Sí se acuerda al que le dijo, no, sí tragaste, ¿verdad cabrón? Es que le pegó con unas ganas que bárbaro, sí comió. Y no me queda más que darle las gracias a toda esta gente bonita que hace posible este acontecimiento y para quien hizo posible esta grabación. Un año más cumpliendo con esta tradición. Gracias a todos por su participación, devoción y entusiasmo para que esta conmemoración estuviera muy bien recreada. Sintámonos orgullosos de lo que somos y lo que queremos ser. En cada uno de nosotros vive Jesús y nuestro pueblo conmemora cada año la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así fue la conmemoración de la Semana Santa. Entrega, organización, disposición y pasión y fe fueron los ingredientes en esto que acaban de ver. Falta mucho por hacer, pero después de dos años en que esta celebración fue restringida a puerta cerrada por una pandemia que encerró también a nuestras tradiciones, luego de retomarla el año pasado, en este 2023 regresó con muchísima más fuerza presencia y convocatoria. Mi admiración y respeto a quienes hacen este esfuerzo por preservar esta tradición, por darle cada año más vida de lo que va de por sí ya acumulando, por llevarla a más corazones, por contagiarla a las nuevas generaciones, los niños y jóvenes que forman parte no sólo de esta comunidad, sino además también de comunidades en los alrededores. Vaya un aplauso para todos ellos y un exhorto, un exhorto al resto de la gente para que se involucre más en esta tradición, desde su organización, para que salga a las calles a presenciar el paso del viacrucis y del desfile de los participantes con sus atuendos y sus máscaras, para que asista aquí a la iglesia y a este su atrio en donde todavía cabe más gente de la que vimos. Y el reconocimiento a todos los vecinos buenos samaritanos que durante el viacrucis dieron de beber a un pueblo sediento en su procesión. Esto no es un juego, esto no es diversión, aunque por momentos los niños salgan de su rutina y así lo parezca. Esto es un compromiso, es un acto de fe, de penitencia, de dolor, de duelo y de humildad ante quien aceptó un muerte en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Por eso, y esto es muy importante, en cada judío hay un Jesucristo que gana el perdón a través del dolor provocado por los azotes del chicote. Mi esposa y yo pasamos unos días muy felices aquí, documentando en primera fila este gran acontecimiento, atestiguando el compromiso de muchos, recibiendo muestras de cariño de otros tantos que siguen mi contenido en las redes sociales. A todos ellos, a todos ustedes, les estoy muy agradecido por ello. Me hacen revivir las raíces que tengo aquí, porque no importa a dónde he ido y que ha sido muy lejos, lo que más importa es a dónde regreso. Y un especial agradecimiento a los señores Ernesto Cruz y Lupita Figueroa por su invitación, por su anfitrionía, por hacerme sentir en su casa como en mi casa y a su linda familia, que nos hicieron sentir así, en familia. Eternamente agradecido por ello también. Desde el pueblo entrañable de mi infancia, San Bartolo, Socalpan, aquí en el bello estado de Hidalgo, y siempre con el gusto, pero ahora además también con la añoranza de compartir, Abraham Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!